Leonardo, estuve atento en la charla, me pareció, yo que no estoy en el tema, me pareció con una terrible claridad, pero ¿qué le decimos al votante para convencerlo de que Francisco de Narváez es una buena oportunidad para estas elecciones? Yo creo que me parece lo más importante es que el votante va a tener la tranquilidad de un gobernador con un coraje político, una decisión política para cambiar las cosas que hoy están mal hechas o falta por hacer. Nosotros decimos siempre que la provincia de Narváez tiene una gran oportunidad y hay enormes oportunidades no explotadas hoy día. Nosotros somos el 47% del PBI de la nación y el motor de la economía básicamente es la provincia, tenemos la mayor porcentaje de cultivos sembrados de la Argentina pasan por la provincia de Buenos Aires, los mayores corredores productivos pasan por la provincia de Buenos Aires, entonces tenemos un montón de oportunidades que hoy tenemos que estar. Y la verdad es que para que las cosas cambien se necesitan un gobernador con coraje político y decisión política, que Francisco obviamente la tiene. Algo que me llama la atención es cuando vos decís hay que subsidiar al campo, hay que ayudarlo, hay que acompañarlo. ¿Los recursos están para hacer eso? Sí, yo no digo subsidiar sino ayudar. Lo que hay que hacer uno como política de Estado lo que tiene que hacer es mostrar un escenario de reglas claras, de escenarios estables, reglas claras, seguridad jurídica y mostrar hacia dónde va el mundo. Nosotros tenemos que ir hacia dónde va el mundo, no ponerle freno al campo. Uno de los problemas que obtiene el sector agroindustrial básicamente en la provincia de Necesa es que tiene un freno. ¿Qué pasa si le sacamos el freno? Hoy día la actividad de la agroindustria funciona pese a lo que hace el gobierno. A pesar de. A pesar de. ¿Qué pasa si le sacamos el freno? La verdad que no tenemos techo. Y el mundo reclama todos nuestros alimentos primarios y básicamente el valor agregado también. ¿La provincia de Buenos Aires es el motor fundamental de la Argentina? Es el motor fundamental de la economía argentina básicamente, somos el 47% del PBI y obviamente todas las producciones agroindustriales principales están en la provincia de Buenos Aires y básicamente porque somos la habilidad también del mundo y si la provincia de Buenos Aires anda bien y tiene la autonomía que tiene que tener, porque una de las cosas que tenemos que recuperar es la autonomía de la provincia, la verdad que somos un motor y un modelo de todas las otras provincias del país. Si nos comparamos a nivel país con los vecinos, ¿tenemos algo para imitar de Chile, de Brasil? Mucho, mucho. Tenemos mucho que imitar de los países que hicieron los deberes antes que nosotros. Hoy día cuando uno mira el escenario de América del Sur, uno ve Brasil, uno ve Uruguay, uno ve Chile, uno ve Perú y uno ve hasta Paraguay. Cuando nosotros vemos que por ejemplo unos datos que yo estuve hablando en la charla, cuando uno ve que Paraguay este año va a exportar 375.000 toneladas de carne y nosotros menos de 240.000 y la verdad que uno mira que hay países que hicieron los deberes mejor que nosotros. Uruguay mismo va a exportar 350.000 toneladas y Brasil 1.900.000 toneladas, siendo el principal exportador de carne del mundo. Todos esos números nosotros los teníamos antes, ¿no? Cuando uno por ejemplo escucha que Argentina es el sexto exportador mundial de carne, cuando en realidad hace pocos años éramos el primero, en vez de ser algo bueno, ser sexto, lo que deberíamos ver es por qué no somos primero de vuelta. ¿Vos considerás, como decía recién, sacándole el freno, esto puede cambiar? Yo creo que sí, obviamente volviendo, solamente los productores de la provincia de Buenos Aires solamente piden, entre otras cosas, volver al esquema del 2006. A partir del 2006, cuando el subsecretario de Comercio Interior empieza a poner las trabas a las exportaciones o el cierre de las exportaciones, ahí los escenarios empezaron a cambiar negativamente. Solamente con que volvamos a que los mercados empiecen a estar abiertos y más aún, buscando las oportunidades que el mundo nos requiere, la verdad que la provincia de Buenos Aires despega, ¿no? ¿Vos estás trabajando con Francisco de Narváez en qué equipo? Yo soy el coordinador del área de agroindustria, Francisco de Narváez. Bueno, ahora dejemos toda la parte de agroindustria. ¿Qué esperan para el 2014? Bueno, esperamos un apoyo muy grande de la gente. Nosotros estamos recorriendo la provincia desde hace un año, en particular yo desde hace un año, yo también soy una persona que provengo del sector desde hace 20 años en mi actividad privada también, y desde hace un año estoy recorriendo y la verdad que, bueno, tanto Francisco como todo el resto de los equipos tenemos una gran confianza de que el 2014 la gente nos va a respaldar y apuntando a un voto muy fuerte el 23 de octubre y estamos convencidos que a partir del 10 de diciembre vamos a estar gobernando la provincia para darle soluciones a los bonaerenses, la verdad, y para generar una mejor calidad de vida para todos también. A las 6 de la mañana te estás levantando, así que ya a esa hora... Así que me voy de vuelta para allá. Gracias por venir. Muchas gracias a vos, muchas gracias.